Una banda, gracias, el sonido muy bueno, la luz es muy buena y la mitad de ustedes, la mitad de ustedes, dedicada a ustedes y bueno, que saben que el éxito que lo que tengo nosotros es la marca Tengo ganas de salud y una mano se tira hacia mí ¿Qué más pretende de mí si en esta vida ya me quiero unir? Y más, si hoy solo tengo a alguien por quien sé Aunque ya, ya, ya no recurre más hasta mí ¿Por qué? Mañana será mejor o tal vez será peor Lo importante es que no caigan otra vez en tu depresión Mañana será mejor o tal vez será peor Lo importante es que no caigan otra vez en tu depresión Saco a buscar mi vida, lo segundo a mis heridas Si bien, sin captizar Mi cabeza, una de hirto La salida es un homicidio Si bien, no hay que otra serán ¿Por qué? Mañana será mejor o tal vez será peor Lo importante es que no caigan otra vez en tu depresión Mañana será mejor o tal vez será peor Lo importante es que no caigan otra vez en tu depresión Lo importante es que no caigan otra vez en tu depresión La salida es un homicidio O tal vez será peor Lo importante es que no caigas otra vez en tu depresión Mañana será mejor O tal vez será peor Lo importante es que no caigas otra vez en tu depresión Mañana será mejor O tal vez será peor Lo importante es que no caigas otra vez en tu depresión Mañana será mejor O tal vez será peor Lo importante es que no caigas otra vez en tu depresión ¡Tu depresión! ¡Tu depresión! ¡Tu depresión! ¡Tu depresión! ¡Tu depresión! ¡Vamos todos! Mañana será mejor O tal vez será peor Debemos estar desde No traigas otra vez En tu mente En la batería tenemos a Toni ¡Un aplauso a Toni! Cristian Gonzalo, guitarra Lucas, que bajo Félix Locos Laura, que les habla ¡Muchas gracias por todos! Una vez venimos a decir Mañana será mejor O tal vez será peor Debemos estar desde No traigas otra vez En tu depresión Mañana será mejor O tal vez será peor Debemos estar desde No traigas otra vez En tu depresión